Rápido te conocí, con tus besos me exercié Y luego vos te fuiste a petejar Navidad con tu mamá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pinche Navidad Pinche Navidad Pinche, pinche, pinche Navidad Pinche, pinche Navidad Navidad Yo quiero volverte a ver Neta que sí, otra vez Eh, eh, yo quiero volverte a ver Neta que sí, otra vez Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pinche, pinche Navidad VINCE NAVIDAD NAVIDAD VINCE NAVIDAD VINCE NAVIDAD VINCE VINCE NAVIDAD VINCE NAVIDAD VINCE NAVIDAD VINCE NAVIDAD VINCE NAVIDAD VINCE NAVIDAD CONTEMPETEXAS BIEN